Bien, señoras y señores, continuamos. Vamos a ver ahora, ustedes saben que se dio inicio al proyecto de desarrollo de Pedernales y toda esa zona. Que bueno, vamos a ver lo que nos dice Salvador Batista sobre este tema. Pedernales se ha vuelto una de las provincias más deseadas en toda la República Dominicana. Debido principalmente a la iniciativa del gobierno conjuntamente con el sector privado de realizar proyectos turísticos. Pedernales se prepara para su reactivación y ya son muchos los empresarios interesados en invertir en esta parte del país. La Sierra de Bauruco, la Laguna de Oviedo, el Hoyo de Pelempito, Cabo Rojo, Parque Nacional Jaragua y sobre todo Bahía de las Águilas, entre otros, son los lugares que más llaman la atención a los inversionistas turísticos, así como al turismo interno e internacional. Empresarios entrevistados entienden que Pedernales tiene un gran futuro turístico y con los proyectos que están en estudio, esta provincia tendrá un antes y después. Frank Rainieri es un empresario turístico que está interesado en invertir en Pedernales, pero está en espera de ver las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. Pedernales va a desarrollarse. Yo le decía a alguien que lo que tenemos que comprender es que crear un destino se toma de 5 a 10 años. Se necesitan concluir estudios, se necesitan hacer una multiplicidad de cosas. Yo soy de los que creo que deberían comenzar habilitando el muelle de Pedernales para cruceros, como una primera etapa en lo que se van construyendo hoteles, etcétera, para irlo dando a conocer. La cadena Viva Winda Resort se suma al interés de invertir, sobre todo tomando en cuenta que se harán hoteles cumpliendo con la protección del medio ambiente de toda la zona de Pedernales. Estamos preparando ya proyecciones, estamos preparando para dos hoteles, un hotel de familia de unas 450 habitaciones y un hotel para adultos solamente de unas 250 habitaciones. Nosotros siempre hemos tenido interés, nosotros no hemos invertido fuera de nuestro país, en ningún lugar. Nosotros somos dominicanos y hemos reinvertido, 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 reinvertido durante 50 años aquí en República Dominicana. Nosotros creemos en el desarrollo de la República Dominicana. Se espera que en los próximos años se construyan grandes complejos hoteleros en Pedernales, generando esto un gran movimiento de empleos y por lo tanto una mejor condición de vida para todos sus residentes. Un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5.